Bueno, ¿cómo están mis amigos de toda Latinoamérica? Acá les habla Juanma Historias. Bueno, nos volvemos a ver en un nuevo video, en un nuevo audio podcast. Bueno, ¿cuál es mi opinión sobre que Ryo Tamijai sea el protagonista? Estos días se dijeron muchas cosas, ¿no es cierto? De que la película, en algunos casos, para muchos, como es el mío, estaba buena, estaba linda, ¿verdad? Y otros pensaban que el hecho de que Sakuragi no sea el protagonista, la hacía ver como una película hasta horrible. Escuché en grupos, en fandom de Slandang, ¿no es cierto? Cosas así, ¿verdad? Sin embargo, tengo que decir que en la opinión personal, esto obviamente es totalmente subjetivo, Ryota dio, o sea, la película nos dio a conocer un poco la vida de este personaje, que así como en el capítulo 66 se mostró un poquito de la vida de Hanamichi, cuando vimos el desmayo de su padre y no sabíamos si murió o no murió, también vemos que Ryota tiene una historia triste, muy bien acompañada de la música que se pone, quizás no es la música que se ponía ya por los años 90, pero también está muy bien hecha. Deja también con ese título, The First Slandang, o sea, el primer Slandang, la primera clavada, abierto quizás para más películas. Creo que es interesante que hayamos conocido un poco más de Ryota y cómo fue también el hecho de la paliza esta que le dieron en la terraza de la escuela. Ahora nos dimos cuenta, hay también un poco de cosas que no coinciden, o que, por ejemplo, están un poco confusas en la película. Por ejemplo, él lo conocía a Mitsui jugando al básquet y cuando vemos todos en la, ¿no es cierto?, o sea, él lo conocía en la película Mitsui y lo ve jugando al básquet en un campo y cuando están en las series de Slandang, en la pelea de gimnasio, en la famosa pelea de gimnasio, se sorprende cuando escucha que Mitsui era del equipo de básquet. O sea, eso es algo como que no cierra del todo, porque es como que se sorprende tanto y él lo había visto jugar, digamos. Si bien no lo había visto jugar en el equipo, ya veía que era un tipo habilidoso, no se tendría por qué sorprender tanto o nunca haber escuchado que jugó al básquet, digamos. Eso es un punto raro. Hay cosas que no coinciden y cosas que a algunos que han leído mucho el manga les hubiera gustado ver o nos hubiera gustado ver, como por ejemplo la caminata, ¿no es cierto?, de Rukawa que se iba a ir a jugar hasta unos equipos de las superiores de Japón o cosas así, que no aparecieron, ¿verdad? Pero como les digo, quizás el creador dejó Takehiko Inoue algo abierto para más adelante y podernos contar un poco más de la historia, por qué Yo-Hoku queda cuarto. Si bien nunca se mostró en el manga cómo fue o si se cancela o todo el partido contra... el siguiente partido, ¿no es cierto?, que los deja cuarto, un poco más saber, porque no hay ni siquiera mangas de eso, solo explicaciones. Y bueno, podemos especular un poco más adelante. Esperemos que no tarden otros 20 años nomás. Pero, ¿quién sabe?, el creador se sintió muy querido en todas las partes del mundo, Latinoamérica, Europa, Asia, estuvo poniendo en su Instagram agradecimientos a todos y parece que fue muy sorpresivo el éxito que tuvo, increíble, ¿verdad? Y bueno, felicitar a los chilenos, los felicito, porque han dejado a Latinoamérica mejor parada que nadie, por su cultura, por su... los felicito, como han dejado, ¿no es cierto?, y han dejado a las grandes series o, sí, franquicias o películas norteamericanas de las cuales se ponen millones para la promoción, las han dejado en segundo, tercero o hasta cuarto lugar, posicionando a Slam Dang en primer lugar. Así que bueno, los quiero felicitar de acá, de Juanma Historias. Y bueno, sigamos adelante y pongámonos las pilas con esto tan hermoso que es el anime. Y sigamos apreciando esta cultura que para mí tiene mucho más que apreciar, digamos que por ahí películas que solamente son puro marketing. Así que no es que yo esté diciendo de esas películas, pero otras que sí, ¿no es cierto?, porque solamente son puro marketing. Bueno, me gustaría saber tu opinión sobre lo de Riota, sobre las películas que pueden llegar a ver, qué te gustaría que se vea, la historia de Mitsubi, la historia de Kim. Así que bueno, me despido de ustedes y muy pronto estaré subiendo otro video, otro podcast. Saludos a todos mis amigos latinos. Juanma Historias, muchas gracias.